¡Tele palpitos! Y en su momento la popularizó el Chico Navarro. ¿Qué es esto? ¿Vos sabés? Listo, por supuesto. Listo, si vos lo sabés, ya está. Escríbanos en Facebook, en Canal 9 Noticias. Estamos escuchando, ¿a quién estamos escuchando? Mientras tanto les mostramos y les contamos la suerte. En el sorteo primero de la mañana de la Quiriela Nacional 1382 fue la primera ubicación, la pelea en los sueños. En el sorteo primero de la mañana bonaerense 6.622 encabezó la pizarra El Loco. En el sorteo primero de la mañana de Santa Fe 1.366, el 66 en los sueños Las Lombrices. Sorteos matutinos en Nacional, redonditos, 7.700 Los Huevos. En el sorteo matutino bonaerense encabezó la pizarra el 3.894 El Cementerio. En el sorteo matutino de Santa Fe 7.913, mala suerte. Y en el sorteo colalleta matutino de Montevideo 228, el 28 en los sueños Las Montañas. Escríbanos en Facebook, en Canal 9 Noticias, en nuestra página de internet, Canal 9 Bahía Blanca. Le das me gusta y ves todos los contenidos locales del día que vos quieras. Pausa, regresamos. Otra novedad, otra novedad tenemos acá. Yo, la verdad, no lo tengo que ver. El primer, recién en el corte les quiero confesar algo que me pregunté. Chicos, ¿cómo se llama el tema? Ya se los voy a contar. El sombrero. Y después, y después, es de orangután, tirá. Pero salís a bailar con esto. ¿Eh? Con un orangután salís a bailar con esto. Asaltos que llamaban esa época. Asaltos en Punta Alta, años 64, 65. Yo voy a pedir que lo asalten al DJ hoy por esta música. Bueno, no importa. Sorteos vespertinos en la Quiniela Nacional. Les vamos a mostrar. 3.745 encabezó la pizarra. Segundo, 4.816. 1.865 fue tercero. 7.550 fue cuarto. Y 1.346, quinto premio del sorteo vespertino de la Quiniela Nacional. Que fue encabezado por el 3.745. El 45 en los sueños, el vino. En el sorteo vespertino de la provincia de Buenos Aires, 4.284 fue la primera ubicación. 3.447 se ubicó segundo. Tercero, 3.322. Cuarto, 3.164. Y 1.714 la quinta ubicación del sorteo vespertino bonaerense, que fue encabezado por el 4.284. El 84 en los sueños, la iglesia. En el sorteo vespertino... Ya está. Con esto del orangután ya me fui. Me voy y me voy. Pone otra cosa. Total. Escuchame. Si tenés que hacer un clic, se escuchan desde acá las carcajadas del control. Un papelón. ¿Escuchaste guachiturros? Esto es... Esto es la sinfónica, ¿no? Claro. Claro, esto sería la sinfónica. Hasta me da comezón. Mirá lo que te digo. Mirá lo que me explica. Bueno, a Nancy no le gusta la música. Sí, claro. Mirá la gente, mirá. A ver qué dice la gente. No, todos están con chico no bajo. Están todos contentos. Sí, qué lindo, era maravilloso. Bueno, hay que crear polémica. No, todo bien, buena onda. La verdad que está bueno. Está bien, hay que crear polémica. Le dejamos las manos libres a Marcelo Sestel y eso es lo que eligió. Yo pensé que las había perdido de las manos, por eso estaba medio con el codo poniendo las cosas y le salió esto. Pero bueno, importa. Favoritos para esta noche y los días subsiguientes, 07-15, 18-23. Favorito para esta noche, 63. Casamiento. Y encima se casó y todo. ¿De verdad que poste esta música? Acá está Marianela, Barchan, Nancy, Nancy. El primero era Un Sombrero de Paz y el otro era Angutango. Bueno, llama el primer tema. Chico Nobarro, Un Sombrero de Paz. Un Sombrero de Paz. Que de lejos vivía. Flavia López. Mirá cuántos se anotaron acá, ¿eh? Hay bastante cultura musical antigua. Bien. Pero Nancy fue la pidaria, ¿eh? No me gustó la música. Bueno, no importa. Mañana nos vamos a reivindicar con otros temas musicales y las noticias más importantes. A Moni sí le gustó. ¿A quién? A Moni. A Moni le gustó. Algunos sí, otros no, como todo. Como todo sigue, siguen las noticias con Néstor de la Iglesia, lo más importante y trascendente del día. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana con ustedes para seguir compartiendo, como siempre, toda la suerte aquí en Telepalpitos. Chau, chau, hasta mañana. Claro que sí.